No se preocupe. Ya. ¿Cómo estamos? ¿Dándome, bebida? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, ya ves. Esa es la tía que está presentada. ¿Me escucha? Sí. Ay, yo pensé que no me escuchaban. Los miraba con cara de pegados. Ya. Atentos acá. Primero nos vamos a saludar. A saludar por el señor y ahí con más ánimo. Ya. ¿Qué, mi amor? No sé cómo conectarme. ¡Cuchis! ¿Qué haces? Déjame ver. ¿Tú ves? Pero, ¿y tú no puedes activar el video? No, porque... No puedo. Ya, ya, pero yo pensé que... ¿Ah? Parece como una cosa... Lago, pero... Todo. Mira. Pero ve la pantalla mía, ¿cierto? Porque nos vamos a saludar. Primero, vamos a saludar. Y vamos a hacerlo rapidito, rapidito. Así que vamos a decir... Hola, hola, niños. ¿Cómo están? Muy bien. Eso. Hola, hola, Laurita. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Hola, hola, Angelito. Qué gusto verte hoy. Hola, hola, Angelito. ¿Cómo estás? Muy bien. Eso. Hola, hola, Gabriel Leiva. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, que me encanta verte conectado, de verdad. Muy bien. ¿Y ahora a quién vamos a saludar? Hola, hola, tía Arisa. ¿Cómo estás? Muy bien. Excelente. Se va bien, va esa Angelita, que me está saludando. Muy bien. Bienvenido al día de hoy. Hoy vamos a trabajar en lenguaje, con el cuaderno rojo. ¿Ya? Sí. ¿Lenguaje? Lenguaje es el cuaderno rojo, donde trabajamos con las actividades de las letras, todo lo que está relacionado a las letras, ¿ya? Mira hacia acá. Sí, mira hacia acá. Primero vamos a ver la fecha del día de hoy. Quiero que me digan, si hoy es el primer día de la semana. ¿Qué día es hoy? No sé, tía. Mira, el primer día de la semana dice... Uno. No. Yo veo... ¿Cuál es el solo día de la semana? Sí, hoy día... Lunes. Lunes, lunes. ¿Cuál? Lunes. Eso, bien, lunes. Hoy es día. Tía, mi mamá pegó con Libio el ojo. ¡Ay! Tira a Libio el ojo pegado con mi cabeza. Ya, mira, mira, Gabriel. Hoy es día lunes, escúchame, escúchame primero. Hoy es día lunes 31. Es el último día del mes. Sí, es el último día del mes, porque ya estamos a 31. ¿Y de qué mes? No sé. ¿De qué mes? ¿Quién sabía qué mes estábamos? ¡Nayo! ¡Bien! ¡Excelente! 31 de mayo. ¡Mirana! Gabriel, escúchame. ¿En qué años estamos? ¿Quién sabe? ¡Mayo! ¡Mayo! ¡Año! 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 ¡Venio uno! ¡Eso! ¡Dos mil veintiuno! Estamos a 31 de mayo del año 2021. ¡Ya! Escúchame, dime, Gabriel. Yo tengo un pijama, coño. Tengo un pijama, coño. Mira, qué bonito. Pero mírame. Vamos a hablar sobre las actividades, porque estamos viendo el calendario. Mira, la semana pasada, Gabriel, Laurita, Ángel, no nos conectamos, porque yo estaba... O sea, nos conectamos, pero viendo las actividades de otra forma, con cápsula, porque estábamos terminando de hacer las actividades para el mes de junio. ¿Ya? Pero, después que ustedes pasen ese periodo así, nosotros nos tenemos que volver a conectar. Sí que hoy día nos conectamos igual que siempre. ¿Ya? Mañana igual nos tenemos que conectar. ¿Ya? Ya, tía. Súper bien. Súper bien. Mira, hoy, 31 años, escúchame acá, Gabriel, escúchame, necesito que tú me vayas escuchando. Vamos a trabajar el lenguaje. Necesito que miren para acá. Y vamos a hacer esta actividad, que es la actividad que ustedes tienen en sus cuadernos y en sus cositas. Quiero ver si la pueden tener. Les voy a mostrar por pantalla para que la puedan tener a mano. Mira acá, la tienes ahí. Es esta actividad. ¿Un galo? ¿Tiene un galo? ¿Tienes esa actividad ahí? Busca tu actividad. Busca tu actividad en los materiales, en tus cosas. Es la actividad de donde aparece el galo. Me dijo el galo. No sé dónde está. Tía, el lapi. Lapi lleno. ¿Qué, Laura? Hola, te quiero. Pero, Laurita, tía, si te diablo, clases. Ay, estos señores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, tía? Angelito, ¿tienes tu actividad ahí? Sí, pero tengo los tíos, tía. Tengo los tíos. Tengo los tíos. Tengo los tíos. La tienes. Es la última actividad del mes. Es la última del lenguaje. Tienen que tenerla en sus cuadernos. No tengo. No tengo. Tía, no tengo. Ya, no importa. No importa. Vamos a continuar de otra forma. Hacemos un cambio en todo esto a último momento, pero lo hacemos. Ya. Mira acá. Gabriel, mira, vas a mirar un video. Está pegada, tía. Está pegada. Sí, sí, mira. Sí, sí, lo vamos a ver ahora. Ahora sí tengo, tía. Tía, la tienes. Súper bien. Ya, mira acá. Vas a observar mi pantalla. ¿La estás mirando? Yo no escucho, tía. ¿Qué es eso, tía? Aló, 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 aló. ¿Me escucha o no? Tía, tía, yo no sé qué es eso. Está en clase. Está en clase. Recién entraron. ¿Qué es eso, tía? ¿Me escuchas? No la llame porque si no se le va a cortar. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, Ángel Navarro, ¿me estás escuchando? Sí, estoy escuchando. ¿Estás escuchando? Mira, tengo mi cero loco. Tengo cero loco. Ya. Mira acá. Quiero que tú observes acá. ¿Qué? Sí, tía. ¿Cómo? Tía. Te veo. Es que están mirando mi pantalla. ¿Estás escuchando? Aprovecha Cyber Day Desperate. El momento para comprar tu próximo viaje es ahora. Aprovecha las ofertas increíbles. Escucha mi pantalla. ¡Wow! Mira, escucha acá. ¿Qué canción era esta? ¿Qué canción era esta? El cumpleaños. ¿Qué canción era esa? ¿Qué canción era? Canción. El cumpleaños. Excelente, Gabriel Leiva, muy bien. Es la canción que cantamos en los... ¡Cumpleaños! En los cumpleaños. En los cumpleaños. ¡Excelente! Es la canción que cantamos cuando uno está de cumpleaños. Por ejemplo, cuando uno está de cumpleaños, hay una tortita, ¿cierto? Sí, una tortita. Puede ser una tortita de chocolate o una tortita fruta. Sí, mira qué rico. Muy bien, Gabriel. Puede ser una tortita de chocolate. ¿Qué más hay en los cumpleaños? ¿Quién sabe? ¡Nay, calo con gordo con todo! ¡Ay, regalos! ¡Laura Díaz! ¿Qué más hay en los cumpleaños? ¡Nay, tía! Espérame, Gabriel. Escucha a la Laura. ¿Laura? ¿Qué hay en los cumpleaños? ¿Qué más hay en los cumpleaños? Gabriel, espérate que hable la Laura. ¿Laurita? Sí, tía. ¿Qué más hay en los cumpleaños? Aparte de la canción de cumpleaños feliz y todo. ¿Qué más hay en los cumpleaños? ¡Nada, plato! ¡Ay, sorpresas! ¡Ay, regalos! ¿Cierto? ¡Angelito! ¿Qué más hay en los cumpleaños? ¡Piñata! ¡Ay, piña! Pero sobre todo hay una cosa. ¿Uno celebra los cumpleaños solos? Tía. ¿Quién? ¿En mi cumpleaños me tiene el golo para una fiesta? Algo rico de fiesta, bien. Pero escúchame. ¿En los cumpleaños cantamos los cumpleaños solitos, solitos? No. No. ¿Quiénes van a tus cumpleaños? Mis amigos, amigos. Los amigos. Los amigos. Muy bien. Laura, ¿tú a quién invitas a tu cumpleaños? Mis amigos. A tus amigos. A tus amigos. Muy bien. Y, Angelito, ¿a quién invitaba a tus cumpleaños? A mis vecinos. A los vecinos. Excelente. Mira, en los cumpleaños, cuando celebramos nuestros cumpleaños, invitamos a personas. Pero, ¿cómo invitamos a las personas? Les decimos, oye, Juanito, tienes que venir a tu cumpleaños. Tía, te ganamos con carta. Te ganamos con una carta. Excelente, Gabriel Leiva. Muy bien. No le gritamos a los amigos para invitarlos. No le decimos, Juanito, ¿cuál es de venir a mi cumpleaños? Te ganamos regalos. No le decimos así. Porque sería regalos. Excelente, Gabriel Leiva. Gabriel dijo algo súper cierto. Para invitar a los amigos a nuestro cumpleaños, tenemos que entregar cartas. Muy bien, Gabriel. Tenemos que hacer una invitación. ¿Ya? Tía, una habitación mujer, una habitación lombre. Eso. En la invitación va el nombre y van otras cosas. Mira, esta es la invitación a los cumpleaños. ¿Cumpleaños? No le grito a mis amigos para invitarlos. No. Eso es pegar cartas. Eso, Gabriel. ¿Y qué es lo que aparece en esta carta? Primero, acá arriba. Sí, mira, escucha acá. Acá, acá arriba uno pone, ¿qué es el motivo de la invitación? Por ejemplo, la invitación puede ser a un cumpleaños, o te invito a mi fiesta, te invito a mi bautizo, a mi matrimonio, etc. Ahí va, Gabriel. Ya. Mi amigo, mi amigo, mi amigo, tenía un niño pequeñito, un niño pequeñito, tenía una carta de su cumpleaños. Mira, al Gabriel le llegó una carta de cumpleaños, una invitación. Qué entretenido. ¿A quién le ha llegado invitaciones de cumpleaños? Una carta, una carta. A ver, ¿a la Lauria le ha llegado una invitación a un cumpleaños alguna vez? No. Sí. Qué entretenido. ¿Y al Angelito le ha llegado alguna invitación a un cumpleaños alguna vez? Sí. Sí. Y cuando a ti te llega la invitación, ¿cómo te sientes? Bien. Feliz. Te sientes muy feliz. Mira, Gabriel. Gabriel, escúchame y mírame acá. Lo primero que tenemos que poner es, ¿a quién te estoy invitando? Sí te estoy invitando. ¿Gabriel? Un niño. Está invitando a un novio. Estoy invitando a un evento cualquiera. Después, escúchame, Gabriel, tengo que poner a quién va dirigida la invitación. Por ejemplo, puedo poner, de Juanito. Y voy a invitar a la Laurita. Voy a poner cuál es el nombre de mi invitado. Después de la invitación, aparece la dirección. Gabriel, escúchame. Ya está viendo. Ya, mira, si no, con la dirección te dice a dónde tienes que ir. Por ejemplo, Ángel, si tú quieres invitar a tu amigo que vive muy lejos y no conoce tu casa, ¿cómo va a llegar a tu casa sin invitación? No podría llegar. No. Puede llegar un bu, un bu. Sí, claro, tenemos que decirle, Juanito Pérez, yo vivo en Laguna Salada, por ejemplo, Laguna de Calma, tanto, tanto. Porque así, Juanito Pérez, va a saber cómo llegar a mi casa. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra cosa parece la invitación? Un día. Qué bonito. ¿Qué nos faltará? O sea, va a llegar el día. No, 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 no. No, 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 no. El rey, no. Un punto. ¿Qué? No, 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 no. ¿Le puedo bajar? Gabrielito, escúchame. Ángel y Laura. Gabriel, escúchenme. Tenemos que poner la fecha. Porque si no pongo la fecha, ¿cómo voy a saber qué día ir? Imagínate la fiesta el día sábado. Y yo llego el día lunes. Estará la fecha. ¿Qué inició a mí? Está al lado y pasa el día. No sabía. Yo llegué. Yo no llegué porque estaba bien. Sí, mi amor. Escúchame, Gabriel. Si tú no pones la fecha a la invitación, la persona no va a saber cuándo es la fiesta. ¿Cuándo es la fiesta de cumpleaños? Laura, mírame hacia acá. Si yo me invitaron y no aparece la fecha de cumpleaños, y yo voy cualquier día, voy el lunes, ¿estará el cumpleaños en ese momento? No, tía. ¿Eres por una fiesta? Gabriel, deja que responda a Laura. Gabrielito, deja que responda a Laura, hijo. Laurita, mírame. Si yo, a mí, a ti te invitan a una fiesta, y no aparece la fecha, y tú vas el día lunes, y la fiesta era el sábado, ¿vas a poder estar en la fiesta? ¿Qué crees tú? No, porque no es la fecha que corresponde, ¿cierto? Porque se equivocó de fecha, llegaste muy antes o muy después, entonces sería fúmedo, ¿ya? Mira acá, Gabriel. ¿Cuándo se acaba el coronavirus? Ay, ojalá es que pronto, mi amor. Ojalá es que pronto. Mira hacia acá. Mira hacia acá. También tenemos que poner, dijimos, la dirección y la fecha. Esas tres cosas. Acuérdate. Tenemos que poner a quién va dirigida la invitación, si a Juanito, o quien sea, la dirección, el por qué estamos celebrando, y la fecha, y la hora. Porque es importante que tengan esos datos. Chicos, se supone que teníamos que tener nuestros materiales ahí para que pudieran hacer la actividad. ¿Cómo la vamos a hacer ahora? Ahora sí, ahora sí. Sí. ¿Tienes tus materiales ahí o no? La van a tener que hacer con ellos. No tengo mi lápiz, no tengo mi... ¿Eso? ¿Bola? Gabriela, ¿Tienes cartulina ahí? ¿No? ¿No? ¿Tienes cartulina, lápiz y de colores? ¿O una hoja? No. Yo tengo una hoja. ¡Una hoja! Partimos. Míras acá. Vamos a hacerla bien grande. Saca una hoja. Así. Y vas a hacer lo siguiente. La vas a partir por la mitad. Ahí. Así. ¿Tienes una hoja? Saca una hoja en el cuaderno por último. A ver si tengo una hoja, tía. Laura Díaz, saca una hoja de tu cuaderno, hija. Papi. Tía. Saca una hoja de tu cuaderno. Ten una hoja encima. Necesito que tenga una hoja. Oye, tía. Tía. ¿Tía? 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 Laura, una en blanco. Esa te la pedí antes, pero me dijeron que no la tenía. Oh, hija. Por eso vamos a hacer otra cosa. Una hoja en blanco. Cualquiera. Saca una hoja en blanco. Así. No puedo sacar la hoja en blanco. Sácala de tu cuaderno. No saca la hoja de tu cuaderno y vas a tomar. Así. Eso. Bien. Ahí sentí una hoja. Muy bien. Mirita sacó una hoja. Bien. Excelente. ¿Tienes tu hoja, Ángel? Sí. A ver, muéstramela, hijo. Bien. Vas a tomar la hoja y la vas a doblar por la mitad. ¿Ya? Dóblala por la mitad. Laura, hazlo tú. Yo quiero que lo hagas tú. Yo me acuerdo. Toma la hoja y dóblala. Así, mira. Muéstramela. Ponte la manga para verla, Laura, porque no la veo. No puedo hacer la cámara. Hacia tú, mechico. Hacia ti. Hacia ti, Laura. Saca la hoja del cuaderno, Laura. Saca la hoja del cuaderno. ¿Tío? ¿Ah? Lo hago un poco. Saca la hoja del cuaderno. Sácala. Mi manita está ayudando. Mi manita está ayudando. Oh, mira. Mi manita también. Anierito, escucha acá, Gabriel. Ya está escuchando. Tienes la hoja partida por la mitad. Bien, Laura. Parte la hoja por la mitad. Así. Luego que la partas, la vas a recortar por donde estaba la línea. Hazlo. A ver, Laurita, muéstrame la hoja. Sí. Laura, al otro lado, pártela. Desde el otro lado. Mi manita está cortando. Ya. Hacia adentro, Laura. Por la mitad. Por el otro. De esa forma, no. Así. A lo largo, así. No así, mira. Así. No. Así. Así. No. Así. Gracias. Abre la hoja, Laura. Bien, Ángel. Abre la hoja, Laura. Mira, muéstramela. Muéstramela, Laurita. A mí. Así. Póntela aquí en el pechito. Eso. Da la vuelta. Gírala. Gírala. Laura, si está así, la pones así. Eso. Ahora, hacia el medio. Dóblala hacia el medio. No, 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 no. Hacia adelante. Mira, así. Mira, Laura. Toma la hoja recta. Así. Hace esto. Ahora, toma las puntas. Eso. Y la llevas hacia el centro. Así. Así, Laura. Laurita, estírala ahí para que la puedas doblar, hija. Dóblala. Mira, dóblala, tesoro. Dóblala. Por la mitad. Laurita, estira tu hoja porque donde está arrugada no se te dobla. Mira, púntala, ojalá, púntala, Laura. A ver, vuelve, tal vez. La puede ayudar, por favor. Sí. Así es, Laura. Ya. Ya. ¿Está doblada? Sí. Sí. Ya, tía. Ya. Bien. Ahora, Laura, córtala. Dónde quedó la línea, córtala con tu tijera. Laura, córtala, Laura. La cortamos, Gabriela. Ya cortamos. Toma la tijera y la recortas. ¿Gabriel la pudiste hacer? Sí, ya hice. Súper bien. Excelente. Muy, muy bien. Ya, ¿lo pudiste hacer? Mira hacia acá, Gabriel, Ángel y Laurita. Vamos a hacer lo siguiente. La invitación me dice, yo tengo que escribir qué es lo que vamos a celebrar. En este caso, vamos a celebrar una fiesta de un cumpleaños. Cumpleaños. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta es tu hojita. Acuérdate que esa es tu hojita. Entonces, con un lápiz, vas a tomar un lápiz y vas a escribir lo siguiente. Vamos a escribir. Te invito a mi fiesta de cumpleaños. Así. Escríbelo. Estoy al baño. Mi manita está ayudando. Puchis. Ya dice. Mi amor. Ah, ya baja. Gracias. Rapidito porque... Necesito... Te invito a mi fiesta de cumpleaños. Vamos a escribir. Trata que te quede arriba. Ya, Angelito, ¿estás escribiendo? En la parte de arriba vas a escribir. Te invito a mi fiesta de cumpleaños. Ya estoy cumpliendo. Oye, tía. Dígame, mi vida. ¿Qué? Pasita, no ha buscado el lápiz vina. Ya, trate de buscarlo, ya. ¿Lo escribiste, Angel? Hola, trate de escribir. ¿Ya? Ya. ¿Qué es eso, tía? Yo les voy a ir mostrando después. Voy a ir avanzando mientras, ya. Ah, un gorrito, tía. Un gorrito, ¿viste? Ya. Te invito a mi fiesta de cumpleaños, acuérdate. Ay, me quedó medio feíto este mono. Ay, señor, me quedó medio feíto. Pero a ustedes les va a quedar más bonito. Angelito, ¿escribiste la frase, te invito a mi fiesta de cumpleaños? ¡Sí! Ya, mira. Después vas a dejar un espacio para hacer un dibujo, pero eso lo vas a hacer después. Ya abajo vas a poner de... Ay, vamos a... Ay, ¿por qué me queda tan grande esta letra? De... De... ¿De quién sería? Yo voy a hacer... Te invito a mi fiesta... Mira, acá, Angel, mira hacia acá. Vas a escribir de... Por ejemplo, en mi caso, es mi nombre. De Giselle González. Para... Juanito Pérez. ¿Viste? Vas a escribir para quién es la invitación. Ya o... Pone para. Lo podemos poner donde sea. Ahí puede ser incluso. ¿Ya? Sí, hazla ahí. ¿Qué es la... La E. Mira, ahí está... Cuesta la... La letra. Así que guíate por eso. Pa. Se escribe pa. 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 ¿Sí? ¿Se paga? Pa. Pa. ¿Es que te escribí? No, decíbelo tú. No, yo. No, yo. ¿Logras ver, cierto? Sí, ya, que era muy feo, tú, monito. Sí, sé que está feíto, pero es que... Nada que hacer. Ya, porque me gustaría... Está feo. Ahí ustedes van a dibujar algo más bonito. Sí, ahora estamos armándola así. Ya. Están loquitas, Gabriel. Mira, aquí te echo de menos yo. Esa mano está muy feo, tía. Está aquí. Me importa. Tía, pinta el golo. Pinta el golo. Ya, después yo lo voy a pintar ya. Es que con el computador me cuesta. ¿Por qué no te hiciste usar algo así? Loco, ya. Oye, sigan escribiendo para que podamos avanzar. Ya, yo no soy loco. Yo no soy loco. Uno loco. Eres un loquito. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no va a ser loquito? Ya, acuérdate. Aquí estamos invitando, te invito a mi fiesta de cumpleaños de, para, la dirección y el teléfono. ¿Ya? Sí. Mira, yo estoy decorando mientras mi invitación. Eso no. Eso. De. 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 Ya. Día, ¿cómo le está quedando esas invitaciones tan bellas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿De puntito? Sí. ¿Cómo van quedando esas cosas tan bellas? Espérame. Lo voy a arreglar al tiro. Lo voy a arreglar al tiro. Ah. ¿Me? 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 Pone la. Pone la. Ah, mini. Ya. Lo están haciendo. ¿Cómo va, Laurita? Bien. ¿Bien? Este. 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 Sí. ¿Y cómo? Para. Para. Tía. Dime. Tía. Díjiste. Tía. Díjiste. Es un vacío. Un poquito vacío. Sí. Tienes que ir dejándola. Trata que te quede como esta. Porque es la invitación. Acuérdate que tienes que tener dibujos para que se vea bonita. ¿Cierto? Pinta. Pinta. Mira. Ya voy a ir pintando. Voy a ir haciendo monitos. También. Después ustedes van a decorar. Lo pintan al final. Yo lo estoy haciendo ahora porque puedo. Angel. La. 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 Ya podemos hacer. Eso. Se los voy a enviar al WhatsApp para que después lo puedan seguir. La. 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 Y aquí. Eso. Franco. Franco. Ajá. ¿Por qué no la tiras? Sí. Miren. Vea. A ver. Ay. Yo veo. Se pegó Angelito. No. No. Angelito. Se te pegó. Ahora se la tiras. Ahí. Ahí. Y el lado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Ahora. Súper pegado. Te invito a mi fiesta. Ya. Ya. Ya que vi. Ya. Súper bien. Hace el dibujo. Tienes que hacer un dibujo en el centro y decorar. Esa es la idea. Es que no puedo pintarla yo. Me cuesta. Mira. Voy a hacer el intento. Voy a hacer el intento. Tu mano. El ojo está feo. Tía. Lo sé. Que está feo. Está muy feo. Pero no importa. A ustedes les va a quedar hermoso. ¿Cierto, Laurita? ¿Ese es azul, tía? Este es azul. Ya. Sigan ustedes. Pinte. Oigan. ¿Sabes qué, Angelito? Se pega el tío. Sí que no pude verlo. Sí. Se pega. Ya. Yo ya terminé. Terminó. Y hizo el dibujito. Ahora tiene que hacer el dibujito y la decoración. Como lo está haciendo la tía. La tía lo está pintando. Está decorando. Puedes utilizar escarcha. Puedes utilizar, ¿cómo se llama? Puedes utilizar. Tía. 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 Lo que tengo es ahí de material. El golo. Falta el golo. Sí, lo voy a pintar en un cabrillo. Tía. El golo. Angelito, te pegas. Está ahí súper pegado, Chancho. ¿Súper pegado? Que se está perdiendo. Sí. Súper pegado. Súper pegado. Súper pegado. Súper pegado. Se pegó. Se pegó. El angelito se pegó. Se pega, sí. Ahí sí, ángel. Te veo. Angelito, muéstrala. Muéstrala. Muestrala más adelante, que yo no veo mucho de acá. Bien. Hiciste el dibujo. Tienes que hacer el dibujo para que te quede bello, bello, bello. Ya. Ya, ya. Hace el dibujo. Mi mamita ya adquirió. Bien. Y comienza a decorar. Mírame. Escúchame. Una vez tengas dibujado y escrito las palabras, vas a comenzar a decorar. Nosotros le enviamos escarcha. Le enviamos varias cosas de materiales. Utilicen esos materiales. Decoren su monito. ¿Ya? Decorenlo. Que les quede bello, bello. Angelito, decora tu monito. Mira yo cómo lo estoy decorando. ¿Ya? Ya. Miren hacia acá. Pero siga bien, así. Ya. Tengo la cara. Mira acá, Gabriel. Mira, voy a cerrar esta parte. ¿Ya? Ya. Mira acá. Angelito, Gabriel, Laurita. Mírame hacia acá. Ah. Dejan a decorar. Ay, no sé qué me ve. Ya. Pero van a terminar de decorar su invitación. La van a dejar bonita, hermosa. Siguiendo los pases. Ya, yo no puedo pintar. ¿Vamos a ir con la dibujada? Sí. Píntala. Ponles carcha. Ponles gente fuera. Que sea colorida. Porque es una fiesta. Es una fiesta, una invitación. Así que... Laura, no te escucho. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. En el video. Acuérdate. En el WhatsApp, la imagen de todo lo que tiene que ir. ¿Ya? Termina de decorar tu invitación. Hazla bonita. Que te quede preciosa, hermosa. Cuando termines, Ángel, Gabriel y Laurita, tu invitación, intenta ponerla en una cartulita o una planta que sea madurito. O un cartón. Pero que sea madurito. ¿Ya? Ya. Para que así les quede bello, bello. Ya. Mírame acá. Deja la invitación ahí. Y escúchame. Escúchame acá. Vas a terminar tu invitación. ¿Ya? Y después me la envío. Pero vamos a hacer unas preguntas. ¿En qué trabajamos hoy día? ¿Qué hicimos? Una... Una... Invitación. Bien. Otra vez. ¿Qué hicimos hoy día? Una... Invitación. Una... ¡Eso! Muy bien. Una invitación. Y la invitación nos sirve para invitar a los amigos a una... ¡Fiesta! A una fiesta. A una celebración. A un cumpleaños. ¿Qué tiene que tener la invitación? Primero tenemos que poner el nombre de la persona a quien va dirigida. ¿A quién estamos invitando? ¡Estamos bien! ¿Qué tenemos que poner para que la persona sepa dónde tiene que ir la...? ¿Qué? ¡Invitación! La invitación tiene que tener la dirección. ¡Dirección! ¡Bien, Laurita! Tiene que tener la dirección a Angelito Navarro. Porque si no, ¿cómo vas a saber cómo llegar? Y si yo quiero saber cuándo, cuándo es la fiesta, ¿qué tenemos que poner la...? ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¿Alguien lo dijo por ahí? ¡Fiesta! 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 ¡Excelente! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Es la forma de saber cuándo hay que ir a esa fiesta. ¿Ya? Y también tiene que obviamente tener la hora. La hora y a quién va dirigida, qué es lo que se va a celebrar, etc. ¿Ya? Sigan esos pasos. Que no se lo olvide. Porque después cuando tengan su fiesta de cumpleaños, pueden crear sus propias invitaciones. Pero no se pueden saltar estos pasos. Porque si no, no va a llegar su invitado. Tienen que poner esos pasos para que llegue a su invitado. ¡Ah! ¿Llega a su invitado? ¿Le gusta el regalo? ¿Al mismo regalo? Sí, pues, viste. Tienen que poner las cosas. Si no, tu invitado no va a llegar. No va a poder llevar un regalo. No va a llegar. Me invitaré a llegar con su galo en mi fiesta. Sí, pues el regalo va a quedar tirado por ahí perdido. Y sería fome. Tenemos que hacer bien la invitación para que así nuestra persona pueda saber. Eso me faltó en mi invitación. La hora, se moldito. La hora, ponen la hora. Ustedes pónganla. Que no se los olvide, ¿ya? Ya, tesoros. Laurita, ¿en qué trabajamos hoy día? En la... En la carta. ¿Cómo? En la carta. En la... Acuérdate, en la carta de la otra. En la chocolate de tarta. En la tarjeta de... ¡Invitación! ¡Invitación! ¡Excelente! Ángel Lavarro, despierta. Mírame hacia acá. Ángelito, ¿en qué trabajamos hoy día? Invitación. Bien. La invitación para hacer una. Invitación. Bien. Pero para invitar a una. Millo, un vecino. A un amigo, un vecino. ¿Pero a dónde lo vamos a invitar? ¿A una? ¿Sí? A una fiesta, a un cumpleaños, a la piscina, donde sea. A la piscina. Ya. Ángelito, despierta. ¿Estás todavía durmiendo, hijo? ¿Estás durmiendo? Vamos, vamos. Eso. Ya. Nos vamos a despedir. Recuerda, termina tu invitación. Decórala. Yo te pasé. Te dejamos con tía Connie. Escarcha, lentejuela y todas esas cosas. Utiliza tus materiales. Los materiales tienes que tenerlos todos los días para que así podamos hacer la actividad. ¿Ya? Ya, chachitos. Eso sería todo por hoy. Sí, que nos vamos a despedir. Vamos a decir. Chao, niños. Chao, niños. Ya se van. Ya se van para la... Tocita. A jugar. Ya. 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 Jugar. Muy bien. Ya. Ya se tarea, tía. Se tarea. Se tarea. Se tarea. Oye, a despertar, a despertar. Miren que ya esta semana, no estamos como la semana pasada, estamos conectados. Ya esta semana, ya. Esta semana, ya. 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 Besitos, chicos. Mañana tienen que ir a buscar la actividad de los papás. Así que eso. Ya. Besitos. Nos vemos. Chao. Chao, chicos. Chao, chao. 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 Chao.